Bueno acá la critica a Spirex, hagamos esto de una buena vez, ya que el tipo está desesperado xd. Si no la hice antes fue por falta de tiempo, por flojera, y porque la primera critica que hice, fue un puto caos. Ahora empecemos a re. Ok esta ricurita tiene 67 suscriptores. Viendo sus vídeos yo diría que merece más, su canal tiene mucho potencial. Y no, no es un simple cliché. Realmente lo creo. Aunque para el poco tiempo que lleva subiendo vídeos, tiene buenos números. O al menos eso pienso. Estemos claro en algo, hoy en día es muy difícil traer algo original a la plataforma. Nadie es 100% original, sin embargo, al menos lo intentamos. Tanto lo mío como lo tuyo, no es ninguna novedad, ya que hay docenas de personas que ya lo han hecho. Lo que realmente debemos hacer, y hablo para todos los que trabajan en vídeos, es hacer algo que realmente quieres, no porque te dé más vistas o likes. Sino porque disfrutas trabajar en ello. Y dejando a un lado la originalidad, cuando hagas algo que hayas visto antes en Youtube, debes hacerlo a tu manera, estilo, y modo. En resumidas cuentas, para no ser un contenido nuevo, está muy bien hecho, sobre todo por tu manera de editar. Lo que nos lleva al siguiente punto. En lo personal me entretienes bastante, no por los GMV, o AMV, sino más bien por tus versus. Me agradan porque tienes buenos argumentos, y no andas hablando cualquier mamada. La entretención es más una cuestión de gustos, por lo que en lo personal son los vídeos que más disfruto. Hasta el momento en el que subo este vídeo, el personaje que normalmente utiliza en sus vídeos, es Lucario, un Pokémon azul con rayas negras. Que parece bastante pro XD. Tu manera de editar es bastante decente, no es una maravilla, pero no eres tan mierda como los vídeos de Jason 89. Con eso lo digo todo XD. Al menos tú sabes editar como la gente jajaja. En conclusión, me pareces un canal muy bueno, creo que puedes mejorar más tu edición y tu variedad. Pero dejando eso de lado, solo te puedo desear mucha suerte, y ojalá nuestra amistad dure más que la que tuve con la perra de Sam. Mi calificación es un 6,8 como sobresaliente. Pero bueno si quieres te puedes pasar este vídeo por los huevos, ya que solo es mi opinión. Bueno terminamos bro, espero que no pierda a más amigos con estos vídeos de mierda XD. Y ya para terminar, quería pedirles por favor que vayan a patearle el culo a este usuario, que es la amante de Sam. Y encima escribe peor que un mono que conocí, miren estos mensajes. Fijaros